Bueno, pues continuamos en el debate electoral de Urique, 12 menos 10 minutos de la noche, así que no voy a hacer mucho preámbulo más en este bloque temático, urbanismo, desarrollo local, según el sorteo que hemos hecho al inicio, el orden sería Partido Popular, Andalucía por sí, Partido Socialista, Adelante, Urique, Ciudadanos. Ese es el orden para este último bloque temático, posteriormente a esto haremos la petición al voto, urbanismo y desarrollo local. Y la primera intervención es para Manolo Toro del Partido Popular, dos minutos. Una cuestión está clara. El obriqueño quiere invertir, el obriqueño quiere crecer con nuevas infraestructuras y nuevas inversiones. El Partido Popular tiene claro que tenemos el apoyo de la Junta de Andalucía. Hace un par de meses hemos estado, en estos dos meses que es la Junta de Andalucía, hace una semana hemos estado en la Consejería de Fomento, donde junto con el Viceconseñero de Presidencia y el Viceconseñero de Fomento y el Director General de Infraestructuras nos abrieron las puertas y nos encontramos, sin duda, la variante en un cajón guardado. Ese era el aspecto de desarrollo que se tenía para Urique desde el Partido Socialista. El Partido Popular, sin duda, ha desbloqueado y está apoyando para que, sin duda, haya esa inversión que está demandando Urique desde hace 37 años. El Partido Popular, y en estos días vamos a tener la visita de un dirigente importante de la Junta de Andalucía, donde se va a poner encima de la mesa el dinero suficiente con la fecha de inicio de la variante, que el presupuesto que la Junta de Andalucía va a plantear para el desarrollo tan vital para Urique. Porque si nosotros, sin duda, queremos crecer en zonas industriales, que hay, sin duda, empresarios que quieren invertir en Urique y no tienen suelo industrial, es imposible que después de cuatro años, con una mayoría absoluta, no se ha tenido en cuenta una cuestión tan importante como es el Plan General de Urbanismo. El Partido Popular tiene claro que se está gobernando a partir del 26 de mayo, que nos van a dar ustedes la confianza, vamos a realizar esa aprobación del Plan General de Urbanismo, pero sin duda con el apoyo de la Junta de Andalucía para esa inversión que hace falta de suelo industrial, suelo residencial y son, sin duda, propuestas que el Partido Popular va a llevar a cabo. Turno para Andalucía por sí, José Antonio Bautista. Nosotros los andalucistas, la verdad es que estamos desilusionados con este tema. No por nada, sino porque en el primer pleno de la legislatura nuestro compromiso fue firme y nosotros lo teníamos muy claro. Aquí tenéis nuestra mano, vamos a trabajar el Plan General, estamos dispuestos a aportar, somos generosos y os vamos a apoyar en este tema y nosotros decidimos votar a favor de ese avance que se aprobó el primer pleno de la legislatura. A día de hoy seguimos en la misma situación, con una diferencia, han pasado cuatro años por encima y nosotros creemos que ese documento es importante. Volvemos a insistir, estamos dispuestos a trabajarlo, estamos dispuestos a sacarlo para adelante, somos generosos con este tema, estamos dispuestos a que Ubrique avance con este plan general, con este PGOU. ¿Por qué? Pues porque es absolutamente necesario y seguimos insistiendo en esa necesariedad, pero nuestro planteamiento es totalmente diferente. Nosotros planteamos un plan general participativo, donde todos los ciudadanos puedan aportar, donde todos pregunten y aporten su granito de arena. Eso es lo que estamos haciendo en esta campaña, lo estamos llevando a todos los vecinos de nuestra localidad. Estamos por los barrios explicando las determinaciones de ese plan, cosa que no está haciendo este equipo de gobierno y creemos que es necesario e imprescindible. Vuelvo a insistir, nosotros somos conscientes de la necesariedad de este documento y vamos a ser responsables y lo vamos a apoyar, pero con una condición, que sea participativo. Si por parte de la alcaldesa actual se llega a ese compromiso, nosotros estamos dispuestos a sacarlo para adelante sin ningún problema y sobre todo, no por nada, sino porque en este tipo de documentos tenemos que aportar todo. Os pongo un ejemplo muy claro, la feria. Un PGOU participativo no es preguntar dónde se quiere la feria. Por cierto, una feria que se planteaba en la Aza Cabrera y que actualmente se plantea en la zona del hipersol. Esa diferencia, ese cambio, se han producido durante cuatro años y es importante que entre todos aportemos porque queremos participar en ese documento. Tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista, Isabel Gómez. Yo quisiera transmitirle al pueblo de Urique que el plan general lo vienen conociendo durante mucho tiempo. Siempre hay una excusa, si no es la participación, aquella que no practicaban ellos cuando gobernaban, ahora sirve, como muleta para intentar desfrenar ese documento estratégico. Ocurría lo mismo con la RPT, unanimidad de acuerdo de trabajadores. Eso es imposible. Las RPT no se aprueban por todos los trabajadores. Aquellos que empezaron esa RPT con el ayuntamiento nada más y luego dicen que no la aprueban porque no está el patronato de deporte y la radio, eso viene después. Es una primera fase porque las cosas hay que hacerlas según los pasos que se van marcando. Y nosotros tenemos el plan general, la aprobación inicial, preparado el expediente administrativo, donde tuvimos que incluir el trazado de la futura variante para que ese desbloqueo que se habla de la Junta de Andalucía, que en tres meses parece que se están siendo unos máquinas, porque todas las cosas que son de planificación parece que en tres meses las decidió. Y eso es la inercia que traía la Junta de Andalucía con respecto al compromiso de Urique, que quiera tener esos documentos de planeamiento donde otros disfrutaron el suelo industrial, donde otros disfrutaron determinados equipamientos y que nosotros hemos tenido que llegar y de nuevo plantear plan general y otros que lo defienden ahora y que sirvieron para paralizarlo continuamente desde 2003. Nosotros, aparte de ese documento fundamental, lo que tenemos muy claro es que Urique necesita una revisión del tráfico. El plan de movilidad que tenía comprometida la Diputación y que correspondía al área de medioambiente, gobernada por otro partido que no era el nuestro, se quedó paralizado y ese documento era importante para tomar determinadas decisiones. Pero aquí volvemos a hablar de aparcamientos hacen falta, suelo industrial hace falta, hace falta mejorar el tráfico, pero ¿cómo? ¿Dónde están esas propuestas? ¿Cómo se nos reivindican los demás? Yo tengo que defender el trabajo de estos cuatro años porque hace un cuatro de años de puesta a punto de distintas situaciones que el municipio tenía con otras administraciones enquistadas. Yo puedo dejarle a futuro alcalde o alcaldesa de Urique todo un dossier, si no nos correspondía a nosotros, de cuál es el trabajo que este equipo de gobierno, y es lo único que voy a sacar, no me gusta eso de sacar muchas cositas en televisión, pero es verdad que este dossier completo, donde vienen las distintas acciones que hemos tomado con respecto a las necesidades de la Junta de Andalucía, se lo podré dejar en el traspaso, cosa que a mí se me dio, a mí se me dio un arqueo de caja de 500.000 euros que hoy está a 1.600.000. Y entonces nosotros necesitamos mejorar las infraestructuras, pero también el patrimonio municipal, las viviendas municipales que han estado perdidas y dejadas de la mano y que nosotros hemos rehabilitado para la puesta a punto ahora y para la posible adquisición de los ubriqueños y ubriqueñas y también el mantenimiento urbano de nuestros espacios públicos y de nuestros viarios. Tiene la palabra la portavoz de Adelante Ubrique. Desde Adelante Ubrique, estamos viendo, y desde esta mañana lo dije y lo vuelvo a reiterar, todos estamos de acuerdo que Ubrique necesita la circunvalación y hay que apostar por ella y hay que llamar a las puertas que sea, y hay que desatascarla, pero hay que hacerla. Que ya estamos, yo ya estoy un poquito cansada de escuchar de que si se atasca, que si el cajón, que si no el cajón. Yo, el que he visto del PGO, el tema de la circunvalación, a mí me ha sorprendido que había como dos carreteras y se dijeron los ciudadanos de Ubrique, de algunas barriadas nos decían que había un proyecto inicial que hizo el Partido Socialista que era con 300 viviendas alrededor, que llegaba a la Plaza de las Palmeras y de ahí se desviaba hacia no sé dónde. Cosa que me sorprende, que yo entiendo poquito y lo que me dicen es que si hace una circunvalación no puede tener construcciones alrededor. Entonces yo creo que eso ha sido un gran obstáculo para que no se empiece la circunvalación. La Junta de Andalucía, maravillosa en tres meses, también te digo como Isabel, maravillosa. Pero no tenemos que comprometer todo lo que estamos aquí sentados, que hay que tirarles de las orejas a las instituciones y hacer las cosas más ágil. No se puede estar diciendo que si tú, que si yo, que si el otro, que si la otra, no. Hacer lo que el pueblo Ubrique lo necesita. Que los atascos también es un motivo de... Porque se sale de la petaquería o de las fábricas para ir a comer y recoger a los niños del colegio y te tira, que muchas veces no llega, pero tienen que recoger padres. Los atascos también llegan a la hora de recoger a los niños porque en la zona de los colegios, por desgracia, no hay sitio donde se pueda tener un momento para poder coger y subir al niño en el coche y irse. No lo hay. Y eso también crea un sitio que es un avergadero emburo. En muchos sitios de Uribe, en todos los colegios. No es mucho, sino en todos los colegios. A las dos de la tarde, a las dos menos diez, es un cabo. Los coagas por donde los coagas, ya sea por el polígono industrial, ya sea donde van a recoger a los niños al colegio. Que también no estamos hablando de las personas menos válidas o de las personas que van con carritos. Hay zonas de Uribe que es imposible llegar. Vaya, concluyendo, por favor. Hay también los aparcamientos fundamentales. Y a mí me gustaría que me contestara ella la pregunta de esta mañana que dije que si los aparcamientos que se han hecho en la zona de La Vega pertenecen al ayuntamiento o son de personas privadas o de entidades privadas. Tiene la palabra el portavoce Ciudadanos. El Plan General de Ordenación Urbana es un instrumento fundamental para el futuro de Uribe. No podemos dejar pasar más tiempo sin un pegado autorizado que responda a las necesidades presentes y futuras de nuestra localidad. Como bien ha dicho todos mis compañeros durante los últimos 20 años he estado en un cajón de la Junta de Andalucía. Debemos poner en marcha este proyecto que fundamentalmente es necesaria la inversión en la circunvalación de Uribe. Como ha dicho Toñi, sí, había un pegado con 300 viviendas y no una circunvalación, sino un viario que era un proyecto de Partido Socialista, pero realmente lo que hace falta es la circunvalación. Debemos tener lealtad institucional con las instituciones, con la Junta de Andalucía, con Diputación, con la Administración Central para que lleguen las inversiones necesarias, para que la A373 o la circunvalación de Uribe dé respuesta a la realidad urbanística. Este Plan General de Ordenación Urbana debe tener también un estudio sobre inundaciones, sobre impacto ambiental, un inventario sobre caminos públicos y lo que ha enseñado Isabel Gómez que va a dejar en manos del siguiente, el que decida en los ciudadanos como alcalde del equipo de gobierno. Creo que podría estar en el portal de transferencia y que lo vayamos viendo todos los ciudadanos. En cuanto a soluciones, tenemos que buscar soluciones a los problemas de circulación. Para ello es necesario buscar soluciones en la zona del estor y adoptaremos medidas para la circulación de vehículos y emplearemos la pedernización de las calles adyacentes a la Avenida España para un mejor desarrollo comercial y hacerlo más accesible a los peatones. Iniciamos el segundo turno en este bloque. El Partido Popular es quien tiene la primera palabra. Dos minutos. No, está claro. Si es el gobierno de la Junta de Andalucía, del Partido Socialista o del Partido Popular, indiscutiblemente, de lo que estemos gobernando en Uribe, lo que hemos estado gobernando, tenemos que mirar por los intereses del pueblo de Uribe. Demandamos al Partido Socialista, como hay que hacerlo ahora también al Partido Popular. Es una, sin duda, una infraestructura necesaria para el pueblo de Uribe, porque si mañana aprobamos el PGOU, tenemos un gran problema. Si la gente quiere invertir en suelo industrial, no hay. Pero, sin duda, si hay crecimiento en la zona industrial, ¿cómo llegamos? Indudablemente, no se pueden hacer más inversiones, porque todavía el caos circulatorio será más importante e incluso peor. Tenemos que demandar, y yo se lo digo también a mi compañero de la Junta de Andalucía, no quiero mentiras, no quiero papeles para vender humo, yo quiero realidades. Y que se ponga realmente una cantidad presupuestaria para que de una vez por todas ese problema de la variante de circulación se inicie, porque es un beneficio para todo el pueblo de Uribe. Indiscutiblemente, eso va a solucionar gran parte del problema de circulación, pero en Uribe, sin duda, hay una cuestión importante, tenemos la orografía que tiene Uribe, son 11.000 vehículos que están dado de alta y nos tenemos que sentar muy seriamente en buscar soluciones a, sin duda, a todo el caos circular porque es un tema muy importante, nos lo están demandando los ciudadanos de Uribe y los ciudadanos de Uribe se merecen de una vez por todas que vayamos poniendo los pies en el suelo y vayamos solucionando esos grandes problemas que son continuos, que son diarios y que todos están repercutiéndose día a día. Tiene la palabra el portavoz de Andalucía por sí. Desde Andalucía por sí volvemos a hablar otra vez de nuestro compromiso, de nuestra propuesta. Nosotros queremos un pegó participativo, queremos un pegó que se le explique a los ciudadanos por qué hay tanto problema en explicarlo. Esto es un suspenso que tiene este equipo de gobierno porque si el examen es hoy no se han presentado y si no se han presentado es que han suspendido. ¿Por qué? Porque no tienen el trabajo hecho o porque no hay valentía para explicar las determinaciones del plan general. Nosotros creemos que eso tiene que estar ya en el portal de la transparencia puesto. ¿Por qué? Pues para que todos aportemos, para que, por ejemplo, los que vienen nuevos a este ayuntamiento conozcan qué es lo que se está trabajando para que en el primer pleno de la legislatura puedan decir ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Y que digan qué es lo que piensan con respecto a eso. Por lo tanto, eso hay que hacerlo. Y sobre todo, cuando estamos hablando de suelo industrial, de suelo turístico, hay dos cosas importantísimas y es que, bueno, pues si en vez de suelo urbanizable normal se considerara suelo urbanizable ordenado el que está destinado al suelo industrial, pues probablemente al día siguiente de la aprobación del plan general se podría edificar directamente. Pero es que también hay otras cuestiones que tienen que explicarse, que es un hotel que se aprueba en Fitur y que se vende a bombo y platillo en Fitur y de la noche a la mañana se convierte en residencial. Esas cuestiones hay que explicarlas y esas cuestiones hay que ser valientes y entre todos decidir si sirve, si no sirve, si hay que tirar por un lado o si hay que tirar por otro. Nosotros volvemos a insistir, queremos un plan participativo, pero no solamente eso. Si hablamos de ProUvisa, por ejemplo, la empresa promotora de viviendas, tanto como han arreglado las viviendas en nuestra localidad y resulta que están ahí y que no se venden, que en principio eran alquiladas y nosotros proponemos que tienen que ser alquiladas y nosotros proponemos darle contenido a ProUvisa, darle contenido en el sentido de en vez de tener a los trabajadores trabajando en otros departamentos que se centren en el departamento de ProUvisa y que a partir de ahí, de esas funciones que tienen, pues hacer eso, gestionar viviendas, alquiler de viviendas sociales, entre otras cuestiones. Por lo tanto, yo hablo de mi proyecto, hablo de lo que nosotros hablamos y si hablamos de movilidad, pues nosotros proponemos alternativas a la movilidad. Ya en el PGO del 89 no se tuvieron en cuenta, en este PGO tampoco se están teniendo en cuenta los problemas de movilidad que se pueden generar y ahora mismo pasamos del esto al cementerio con dos problemas importantes que nos vamos a encontrar de movilidad. Vamos a pensar entre todos. Nosotros tenemos alternativas para eso. Tiene la palabra la portavoce del Partido Socialista, Isabel López. Yo entiendo que cada uno justifique su posición durante el retroceso que han tenido en este municipio. Yo entiendo que se tenga que justificar en el 2003 cuando se paralizó un plan general. La poca apuesta que ha habido, bueno, cuando apoyaron al PP para el gobierno municipal, una de las cuestiones era que no aprobara el plan general y tuvo que desvincularse de ese proyecto, de ese compromiso para poder tirar hacia adelante. Y bueno, y yo vuelvo a repetir, la situación, como a mí me gusta analizar mucho el pasado, pero yo lo que miro siempre es hacia adelante y mirando hacia adelante el plan general. Tiene la tramitación de la participación necesaria en más, este equipo de gobierno de Motu propio se pateó todas las zonas de Ubrique no explicando, o mejor dicho, no pidiendo dónde va el recinto feria, era un enganche también para explicar ese plan general. Y ese plan general está incorporado con un plan de vivienda municipal que no estaba hecho, con un estudio de impacto en salud que no estaba hecho, con un estudio de impacto de género que tampoco estaba hecho y se tienen que incorporar un expediente. Es que yo me parece muy bien que todos hablemos de resolver problemas, pero ¿quién explica cómo son las cosas? ¿Siempre le toca a una? No, las cosas tienen tramitación, tienes que tener disponibilidad y tienes que tener una serie de trámites que muchas veces no va a lo que uno quisiera. Pero el plan general, nuestra aprobación inicial está preparada para llegar al primer mandato, como es nuestra responsabilidad como corporación. Y después la exposición pública determinará aquellos que tengan que aportar porque siempre hay afectados y entienden que pueden mejorar los documentos, aportarán las alegaciones oportunas y se analizarán por los distintos equipos técnicos y también por el equipo redactor. Pero yo quisiera insistir que además de este plan general, nosotros nos hemos desvivido por intentar poner a Urique en lo que son el deterioro de los espacios públicos. Hemos recuperado rincones que están ocasionando problemas a nuestros vecinos y vecinas y que lo hemos puesto al día para poder disfrutar con las familias en los barrios. Tanto también que yo comparto eso de que hay que acercar los parques infantiles a los barrios y tenemos una plaza del petaquero que está continuamente viva y llena y repleta de gente. Tenemos la plaza de Nogarbán abierta ahora mismo. Tenemos también la plaza Ministro Fernández Ordóñez con dos fases que hemos tenido que tener de planes provinciales y estamos poniendo al día todo eso y los inmuebles municipales, almacenes municipales y vivienda municipal. Aquí estamos bien lo de Proguiza, lo de Proguiza lo diseñaron otro. Cuando nosotros nos hemos incorporado esas tareas que ahora dicen que hay que cambiar y modificar venían de ellos y nosotros lo que hemos hecho es mantener la tranquilidad del trabajador y las trabajadoras que están en esta empresa pública que se dedican al registro de demandantes de vivienda pública que es fundamental y nosotros no queremos alquileres porque los alquileres municipales no se cobran y se ha rehabilitado esta vivienda con el esfuerzo de todos y eso tiene que ser en beneficio del pueblo y por tanto vamos a ponerla en venta o con los términos de vivienda de protección oficial en los mismos términos de los mismos criterios y que el petaquero y petaquera que pueda tener un salario normal pueda acceder también a una vivienda municipal que tiene sus derechos y bien currán. Tiene la palabra la portavoz de Adelante Ubrique Desde Adelante Ubrique nos comprometemos fíjate nos lo estamos diciendo nos comprometemos a que las normas urbanísticas sean para todos y para todas las mismas no para uno sí o para una zona sí y para otras no si hay una normativa se tiene que cumplir y si no yo entiendo que desde la alcaldía no se puede verificar porque para eso están los técnicos pero habrá que ser que esos técnicos hagan que se cumplan y estamos viendo que hay muchas barbaridades que nos asombran a lo mejor por desconocimiento yo no me voy a poner aquí bien puesta porque no desconozco muchos temas pero que por lo menos de entrada te chocan y te llaman la atención mucho en el sitio pero a nosotros a mí como ciudadano de a pie y que voy andando por todos lados me choca también estamos hablando del tráfico estamos hablando de adaptar estamos hablando de las calles peatonales también hay que tener en cuenta que se están haciendo acerados que son bordillos que necesitan una escalera para subirte al bordillo eso no es práctico porque vas con carritos vas con sillas de ruedas vas con personas mayores por ahí no pueden andar al final acabamos todos andando por la carretera porque no son asequibles no son para el pueblo y esas cosas hay que tenerlas en cuenta también hay que tener en cuenta el casco antiguo como también le está diciendo el Partido Popular también está el cardereto que hay que hacerle para los niños no tengan que bajar Rafael Alberti que es el parque más cercano que tienen que tengan en su zona tengan un pequeño parque infantil y de ocio para los mayores el huerto todos los huertos periurbanos los huertos ecológicos lo que tú quieras hay que hacerlo y tenemos la zona del invernadero del invernadero que es que no me acuerdo la palabra el vivero el vivero hay una buena zona para hacer para hacer un huerto urbano ¿por qué no? que se puede hacer muchísimas cosas muchísimos hincapié y no está vuelvo a repetir que hay que tener compromiso de ir todas a una y de que una vez por todas tengamos la circunvalación dichosa sea el organismo que esté en la Junta Andalucía o un diputación de acuerdo termina ¿verdad? Lodano tiene la última palabra reglada de este turno dos minutos pues sí queremos que la circunvalación de Ubrique sea una realidad creo que si estamos de acuerdo todos los partidos políticos deberíamos trabajar en conjunto y con la alta institucional y que la circunvalación de Ubrique sea una realidad porque parece que que pegó un tema recurrente y que prácticamente estamos en el 90% o al menos estamos de acuerdo en que en la mayoría de los puntos en este apartado creo que deberíamos llegar a un acuerdo un acuerdo de consenso Ciudadanos es un partido de consenso que puede llegar a acuerdo con cualquier partido pues ha llegado a acuerdo con el Partido Popular el Partido Socialista siempre buscando el bien de los ciudadanos independientemente de los colores y en eso creemos en la libertad institucional y en llegar a un acuerdo sobre todo cuando estamos todos de acuerdo valga la redundancia en un objetivo común vamos a buscar también soluciones de aparcamiento porque esto va a ser prioritario elaboraremos una incorporación con la policía municipal una licencia especial de vado permanente para que puedan los propietarios puedan aparcar en su propio vado y creemos que este pegó además de participativo debe ser transparente como bien ha dicho un compañero que nosotros no estamos formados parte de la corporación municipal y no tenemos acceso a este tipo de documentos y debería estar en el portal de transparencia porque creo que tenemos respaldo está aprobado pero no está disponible en el portal de transparencia y creemos que toda la información debería estar en el portal de transparencia para eso existe la nueva tecnología y por eso creemos en la Smart City que cada documento esté en internet accesible a todos los ciudadanos en el mismo momento que se apruebe o en cualquier fase porque creo que debe ser público y la mejor forma de que sea público es que esté en internet y accesible a todos los ciudadanos Da por concluido también su turno tenéis ahora mismo un minuto todos extras excepto adelante Uri que ya lo consumió así que Toñi no puede entiendo que lo quieren hacer uso ¿qué orden seguimos? si queréis seguimos el orden del turno el primero fue el Partido Popular tendría el turno extra lo digo por seguir el mismo orden porque entiendo que si no vais a estar todos ahí agazapados esperando o sea que tiene un minuto extra el que no lo quiera lo digo se lo puede llevar para casa es una cuestión el Partido Popular sabe que sin duda tiene que valorar que se tiene que trabajar por los intereses del pueblo de Uri que y vuelvo otra vez a repetir la Junta de Andalucía tiene las puertas abiertas para Uri que nosotros en dos meses que está gobernando la Junta de Andalucía nos estamos preocupando no solamente en infraestructuras como en la variante en el tema de sanidad ahí está sin duda el tema de la ambulancia que ha puesto de inmediato la ambulancia para Uri que necesitaba para el casco antiguo el tema de médicos que se han que la Junta de Andalucía ha puesto para la atención de los ciudadanos de Uri que nosotros tenemos claro que en Uri que en estos cuatro años el tema del sector de la piel está la administradora de la piel que no se ha hecho nada el tema de cubri que no se ha hecho nada aparcamiento que no se ha hecho nada etcétera 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 son muchas las cuestiones que Uri que se debería de haber desarrollado en estos cuatro años y ha sido un total retroceso en nuestra población tiene la palabra el portavoz de Andalucía por sí yo por alusiones simplemente me gustaría destacar un par de cosas y es que Provisa dice que lo diseñaron otro pues ha tenido cuatro años para rediseñarlo y no lo ha hecho eso es lo primero el registro de demandantes de vivienda es una cosa que se hacía anteriormente y que se ha venido haciendo hasta ahora pero bueno hay que darle más contenido porque entre otras cosas las trabajadoras vuelvo a insistir están prestando servicios en otro departamento de compras por ejemplo o de medio ambiente por ejemplo y creemos firmemente en que hay que darle contenido a la empresa y mal te describes porque olvidas lo de socialista y lo de obrero cuando dices que las viviendas de alquiler social no son porque es que la gente no las paga si no las paga precisamente será por eso porque no pueden afrontar un alquiler demasiado grande como los que se están pagando en Ubrique en la actualidad participación ficticia ¿por qué? porque en el portal de la transparencia no aparece toda la información fruto de ello es el plan general que está para el primer pleno de la legislatura y no se mete en el portal de la transparencia hay que ser más dinámico hay que ser más valiente hay que ser más atrevido creemos que hay que aportar y que hay que apostar por la participación déjame que termine por favor y ahora tú me replicas en el minuto nosotros planteamos soluciones movilidad desde el riaero hasta el puente de los cuatro ojos un corredor para que puedan ir andando el puente de los cuatro ojos hasta la piscina por la parte de enfrente también planteamos otra solución y por supuesto la variante que lo único que no puede decirnos es que está paralizado esperando a que la variante se diseñe por parte de la Junta de Andalucía cuando ni siquiera se ha diseñado y lo único que se ha hecho ha sido pintar una línea discontinua que ni siquiera nos dice que orientativamente irá por ahí por lo tanto no ponga excusas sea valiente y mi compromiso es que vamos a aportar y que vamos a apoyarla con este plan general siempre que sea participativo tiene la palabra la portavoz del Partido Socialista que ha sido en fin que defienda lo que entienda yo he dado la participación que se debe en transparencia hasta lo que tiene que estar por ley y saben perfectamente personas que además cuando estaba en la oposición me invitaban siempre a que esperara la exposición pública para alegar algo como concejala y portavoz del grupo municipal que era pero bueno ahora que estamos en el tema de la participación bienvenido sea yo faltarle el respeto al trabajo de los demás me parece un descaro que no vamos no soy de ese talante y no me gustaría que aquí se vuelva a hacer la ambulancia o el vehículo de emergencia estaba diseñado por personas anteriormente en el gobierno andaluz y eso hay que reconocerlo y la respuesta que está ahora mismo en el hombre es que lo de la IT pública y creativa no saben no saben ustedes la de horas la del tiempo que el sector personas entidades empresas llevan trabajando ese documento para que digan la delegada los delegados la de educación con el tema de formación dual o la formación dual viene del aire pero bueno yo vuelvo a repetir que yo estoy aquí para el municipio de Ubrique y dentro del contexto del plan general y de lo que es el urbanismo nosotros tenemos ya pues presupuestado una memoria valorada de lo que es tirar la plaza Juan Carlos I intentar agilizar el tráfico en ese nudo del estoque que se forma que son en torno a doscientos y pico mil euros y esperamos poder acometerlo tenemos también previsto más número de aparcamientos en la zona nueva y contesto tu pregunta los aparcamientos se han habilitado en una parcela municipal y en otra es una parcela de la hermandad Nuestra Señora de los Remedios que nos lo ha cedido y que hay que cerrar los términos del acuerdo pero que hay que agradecerle desde aquí esa colaboración que se ha prestado hemos hecho 28 plazas de aparcamientos en el jardín así que no se diga todo y entramos con una calle San Sebastián que estaba ejecutándose aquella obra del gobierno anterior donde se eliminaban los aparcamientos y tuvimos que incluir que eran en torno a 11 así que cada uno también cuente y sea valiente de sus posiciones anteriores yo valentía desde luego no nos falta ni impulso ni gana y no me drento con nadie incluido con usted jamás porque ha sido muchas veces el estímulo de por qué yo estoy en política porque entiendo que la política tiene que ser generosa y tiene que ser también de consenso de integrar de hacerla amplia de poder incorporar opiniones diferentes pero no para bloquear siempre y no para criticar siempre el movimiento se demuestra andando y nosotros hemos movido mucho estos cuatro años y esperamos seguir moviendo con la confianza de la gente hemos sido más permisivos con el tiempo de las últimas exposiciones por aquello de equilibrar y de no cortar daros las opiniones le queda un turno de palabra a Jorge como turno extra entiendo que también lo quiere emplear así que en los últimos cuatro años hemos asistido a los plenos con cierta perplejidad el Partido Socialista ha usado la mayoría absoluta en forma de rodillo y la oposición ha estado falta de idea nosotros que estamos aquí para aportar para aportar ideas para aportar ideas desde la oposición o desde el equipo de gobierno llegando a un consenso con todos los partidos políticos ese es el espíritu y el alma de ciudadanos en cuanto a la IT creativa si sé perfectamente lo que el sector el tiempo que le ha dedicado yo he estado en la mayoría de estas reuniones y le he dedicado también tiempo pero la cuestión no se trata de dedicarle tiempo en hacer un estudio y ver qué recursos se necesita se trata de que los recursos lleguen a Ubrique y creo que todos estamos de acuerdo en eso y ahora van a llegar pero es que pienso que deberían haber llegado antes esta IT que es ubrique creativa es para el periodo 2016-2020 yo creo que ya podría haber llegado algo con la prueba de tres años de ejecución por ahora lo único que ha llegado es el importe de la impresión de estos folletos más un libro por cierto bastante bien elaborado y creo que estas inversiones tienen que llegar y van a llegar a través de la Junta de Analogía bueno pues concluidos estos turnos nos quedan los turnos de cierre que hemos establecido en torno a un minuto y medio por cada formación aquí tenemos en cuenta el resultado de las anteriores elecciones municipales para las formaciones que se consideran nuevas aunque algunas de ellas ya iban bajo otros nombres y demás pues hemos establecido el turno que habían también traído incluso del debate de esta mañana en la radio pública ellos estaban de acuerdo en mantenerlo igual y lo hemos mantenido así dicho esto tenéis en torno a minuto y medio a mí me gustaría no tener que cortar a nadie con avisos de tiempo ni de más eso por favor me habéis arañado en algunos momentos algunos segundos todos quien más quien menos no arañarme demasiado aquí que no me gustaría cortar el alegato al voto de acuerdo simplemente os digo eso así que vamos a iniciar los turnos por Andalucía por sí José Antonio Bautista que es el candidato de esta formación sería el primero en este turno final y eso sí lo digo al resto también os he permitido que en las intervenciones del resto habláramos en esta del alegato al voto por favor no interrumpamos a nadie que todo el mundo haga su alegato y como tenéis turno todo pues todos podéis ir hablando adelante José Antonio Bautista desde Andalucía por sí venimos otra vez a hacer un resumen de lo que hemos visto en este debate hemos visto como por parte de diferentes grupos políticos se hacen o se venden cuestiones que en realidad pues no se hacen y nosotros somos muy diferentes a eso nosotros sabemos hacer las cosas desde otra perspectiva nosotros creemos en la participación real y efectiva nosotros vamos a defenderla con uñas y dientes vamos a continuar trabajando por nuestro pueblo estemos en gobierno o estemos en oposición ya lo hemos demostrado durante estos cuatro años hemos sido leales y hemos defendido con uñas y dientes las posturas que nosotros hemos mantenido porque creíamos y seguimos creyendo firmemente que son las adecuadas hemos planteado propuestas al pleno durante esta legislatura de cuestiones que interesan a los ubriqueños os hablo por ejemplo de diferentes mociones que se presentaron como la concesión o un reglamento para la concesión de ayudas sociales extraordinarias hablamos también de la sala de despiece del ayuntamiento de Ubrique hablamos de otras muchas propuestas que se han hecho en este ayuntamiento que lo único que hemos hecho ha sido pues trasladar las inquietudes que nos mostraban los ubriqueños y que las llevábamos al pleno para su discusión durante este tiempo hemos trabajado duro en la oposición hemos sido en algunos momentos bastante duros y en otros momentos pues hemos mostrado nuestro apoyo a este equipo de gobierno con las cuestiones que hemos considerado importantes ahora mirando al futuro volvemos a tender la mano volvemos a decirles que tienen nuestra mano encima de la mesa para que hagan las cuestiones importantes de nuestro pueblo con participación ciudadana que van a contar con nuestro apoyo que van a tener Andalucía por sí como aliado en las cuestiones importantes para Ubrique porque para nosotros lo primero son los ubriqueños lo hemos demostrado durante estos cuatro años en los que nos hemos partido la cara para mejorar nuestro pueblo lo hemos demostrado durante todo este tiempo para que los ubriqueños vean las cuestiones que estamos y que hemos trasladado al pleno y solamente pues nos queda pedirles a los ciudadanos que sean valientes que sean valientes con nosotros que apuesten por nosotros que no los vamos a defraudar cuando hemos tenido la oportunidad y las ocasiones de trabajar por nuestro pueblo hemos demostrado que hemos sido firmes y que hemos defendido la postura que tocaba en ese momento ahora seguimos con esa firmeza y seguimos pensando que hay otra forma de hacer proyectos y que hay otra forma de hacerlos realidad nosotros vamos a seguir trabajando en gobierno o en oposición pero sí que nos gustaría pues que los ciudadanos pensaran cuál es la situación que se ha estado viviendo durante estos cuatro años y cuál es la situación que quieren que se viva durante los próximos años nosotros nos ponemos a su disposición le pedimos que apoyen Andalucía por sí porque entre otras cosas somos la mejor opción y somos gente seria que nos presentamos con muchísima ilusión y que el único fin que nos mueve es trabajar por nuestro pueblo ha excedido bastante tres minutos casi o sea que más o menos iremos así para todos por compensar Ciudadanos tiene este turno de cierre pues sinceramente creo que quienes estén viendo y observando este debate vemos que los tres candidatos que han gobernado de Ubrique Partido Socialista Partido Popular y Andalucista han estado enfrascados en el Tuimás yo lo haré mejor yo soy mejor que tú Ciudadanos Ubrique está en otra cosa Ciudadanos es un partido de consenso que quiere trabajar por las soluciones de tráfico y aparcamiento nos dejaremos la piel para sacar del cajón el proyecto de la variante velaremos por la propuesta del cheque de guardería por la clase media trabajadora por los antónomos por los emprendedores por los emprendedores si miras al mañana y no te conformas el 26 de mayo tu voto es Ciudadanos vamos Ciudadanos vamos Ubrique en la palabra en este caso la portavoz de Adelante Ubrique Tony Villa desde Adelante Ubrique Tony Villa perdón desde Adelante Ubrique tenemos un proyecto conciliado nosotros sea en el equipo de gobierno sea en la oposición siempre vamos a mejorar el bienestar de los ubriqueños y Ubriqueña y vamos a mirar por las personas de a pie vamos a bajar los sueldos a los políticos eso es fundamental para nuestra para nuestra legislatura posible legislatura también decir que me hace gracia cuando dice el PP la Junta que me recuerda mucho al Wismi que la Junta es la que manda nosotros tenemos que hacer que no mande la Junta que no mande diputación que mande el pueblo de Ubrique el pueblo de Ubrique lo que demande se lo tiene que conceder aunque sea por pesado hay que hacerlo así también decir que fundamental es la conciliación de la vida laboral y profesional eso es fundamental laboral y profesional me refiero a familia en el pueblo de Ubrique tenemos que conseguirlo entre todos dotando de guardería dotando de ludoteca facilitando los horarios del transporte municipal urbano hay que facilitarlo vemos que nosotros somos un equipo que queremos transparencia que queremos que los convenios que se hagan con cualquier entidad a través del ayuntamiento estén publicados en la página del ayuntamiento que sea accesible a todo el mundo también queremos la participación ciudadana contar con todos los colectivos buscarle también que nos lo demandan los ciudadanos de Ubrique los pipicán nadie ha hablado de los animales en estos dos debates hay que hacerles pipicán para nuestras mascotas hay que tener un sitio de tránsito cuando hay animales abandonados mientras que se llevan una perrera no se llevan se adoptan o no se adoptan eso hay que hacerlo hay que hacerlo porque el pueblo de Ubrique lo demanda que no solo es gasto no solo es fiesta no es solo la piel no solo el tráfico hay muchos más detalles que se nos escapan y no se nos pueden escapar porque para eso estamos optando para estar en el ayuntamiento de Ubrique nosotros vemos que somos claramente pero claramente la única opción nosotros queremos que nos apoyen que nos voten que voten adelante Ubrique Izquierda Unida y Podemos dos minutos ha utilizado también la portavoz desde delante Ubrique por eso estamos siendo también más permisivos con todos con el tiempo y además decíamos que no vamos a intentar interrumpir ninguna de las exposiciones Manuel Toro del Partido Popular también tiene su turno para solicitar el voto a los ubriqueños bueno ha sido un placer estar aquí con todos los compañeros todos estamos sin duda mirando por los intereses del pueblo de Ubrique para nosotros ha sido un honor estar defendiendo los intereses del Partido Popular y de los ubriqueños en este espacio sin duda defendiendo como digo cuestiones importantes para el pueblo de Ubrique hemos estado en la posición y sin duda hemos estado con los vecinos y vecinas recibiendo sus quejas y sus sugerencias hemos estado gobernando y el Partido Popular ha demostrado mejorar infraestructuras mejor o peor es una enorme satisfacción haber estado alcalde de Ubrique haber mejorado infraestructuras para el pueblo de Ubrique queremos seguir trabajando por los intereses generales de nuestra población ese es nuestro único interés estar escuchando abriendo la puerta a todos los ubriqueños y sin duda lo que te pedimos es esa confianza para volver a estar gobernando en el ayuntamiento de Ubrique vota Manolo Toro vota garantía para Ubrique tiene la palabra la última de estas intervenciones como fuerza más votada en la anterior cita electoral de 2015 el Partido Socialista Isabel Gómez hoy estoy aquí como candidata a la alcaldía del ayuntamiento para el próximo domingo 26 de mayo y estoy aquí como alcaldesa gracias a ti y es a ti a quien me dirijo para renovar ese pacto que adquirimos en el 2015 con una manera diferente de gestionar una manera en la que el despacho de la alcaldía los despachos del ayuntamiento estén abiertos a todas las opiniones trabajando mano a mano con los colectivos dejándonos la piel por nuestros sectores económicos y desde luego hoy vengo a darte cuenta como hemos intentado en este debate pero también a pedirte más tiempo hemos empezado una base de un modelo de gestión diferente donde sí existe esa participación real donde se escucha a la gente pero somos unas personas inquietas de movimiento que no nos van a frenar excusas banales y muchas veces cuando las cosas están claras no hay que darle más vueltas seguramente te habré fallado en algún momento seguramente no haya podido atender alguna de tus necesidades y demandas pero siempre has tenido una explicación de mi parte que no te haya gustado seguramente hará que este domingo no nos vayas a votar pero yo le pediría al resto de ciudadanos y ciudadanas a aquellos que han pedido igualdad de tratos que han pedido transparencia que han pedido gestión los resultados nos avalan hemos presentado un equipo de gobierno cohesionado unido que solo hemos estado en torno a los intereses generales de ubrique y que nos han dado unos resultados aceptables y que nos quedan muchos retos por delante que afrontar contigo y es por lo que te solicitaría que analices y revises un poco lo que es el ubrique de hoy con respecto a cuatro años cuatro años de gobierno tras doce de ausencia en participación de la gestión municipal y tenemos hoy día un centro de atención infantil temprana tenemos presentados los planes provinciales para el polletón para Mirasierra hemos intervenido como ya hemos dado cuenta en este debate en las distintas zonas urbanas tenemos el compromiso con el venafelí del arreglo del patio que está contemplado actualmente en una orden de subvención que esperemos sea favorable y si no lo vamos a abordar tenemos el compromiso también con la comunidad educativa del visto de la celna con respecto al porche y seguimos renovando los compromisos con nuestros colectivos con nuestra gente lo que nos interesa y lo que nos une este es un proyecto de unión los plenos municipales normalmente siempre hemos sacado con más de una fuerza política todos los puntos de dictamen es verdad que los ruego y pregunta han sido otros momentos también de tensión no podemos olvidar el pasado muchas veces eso también nos tensa pero puedo asegurar que si estamos aquí si estoy aquí representando a este equipo de hombres y mujeres valientes deseando de seguir aportando ubrique es por esa por la motivación de seguir uniendo de seguir sumando y de seguir siendo firmes en las reivindicaciones de ubrique frente a quien haga falta siendo también exigentes nosotros los primeros y tercero colaboración empatía solidaridad y por eso también será una realidad una red de locales para nuestras asociaciones sociales asociaciones de vecinos colectivos deportivos que se están implicando en toda la riqueza de nuestra sociedad ubriqueña y por tanto haciendo posible que poco a poco la calidad de vida y especialmente de nuestros petaqueros vayan mejorando con la incorporación de mejores servicios de alivio familiar para eso estamos para eso nos ofrecemos y esperamos contar con tu confianza para el próximo 26 de mayo si quieres seguir siempre hacia adelante vota Partido Socialista vota Isabel Gómez y con este turno damos por concluido este debate mañana se va a hablar en la avenida España en el mercado en todos los talleres de la piel y la pregunta la podemos responder ahora mismo ¿quién ha ganado el debate? nosotros lo tenemos clarísimo si quienes se lo digo saben que siempre actúo con transparencia en este caso el debate lo ha ganado el pueblo de Ubrique no nos cabe la menor duda así que eso sí que le tengo que dar la gracia a los cinco participantes que gustosamente se han prestado a venir hoy aquí y que se van a volver a Ubrique nada más y nada menos que a las doce y media de la noche tras tres horitas de intenso debate muchas gracias a todos por habernos acompañado muchas gracias a los espectadores por estar ahí y mañana volveremos con el debate de Villamartín pasado con el de Arcos así que hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!